¡Túe! ¡Nanananananaa! Ya lo dijo. No te confíes. Parece normal. ¡Verga el final, hijo de puta! ¡El final! ¡Verdi el final! No marico se repite, weón. No, marico, es una partida rechísima y él no va a perder el final Mami, no me la creo, no me la creo, todo su puto, puto Marico, pero es que me arrechira, huevón, hago toda una partida rechísima Y pierdo el puto final, ni yo me la creo, gron Verga, otra vez la hago, todo y la hago Me la voy a mamar, me la voy a mamar Verga, creo que nada perdí, creo que nada perdí, pero si fallé, maldito Mira, 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 maldito sea, no hombre Que me la voy a traves Oiga, chamo, que mierda Siempre, siempre, marico, hago una partida rechísima y igualita Y la hago perfecta, creo que esas cosas son 100 Y en esa puta parte siempre pierdo No, no jodas Mami, mi cinta mierda, peón, de pana Mira, de paso me quitan 28 No, marico, ya, dejo de jugar, huevo, me voy, me voy, me voy Me voy No, 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 nada, nada, nada No, 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 marico, no, nada, 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 hasta lo voy a publicar en el video, maldito, 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 maldito. Puto de juego, puto, puto, puto de juego, todo su puta canción es una mierda, mierda. No sé ni por qué lo juego, no sé ni por qué lo juego es la mierda. Es una mierda. 346 minutos más tarde. Puto mierda, ¿qué creó esa mierda? ¿Qué pasó? ¿Qué es cara otro de esta mierda? ¿Quién creó esta porquería? Es una basura. Espera, deja un mensaje en directo, putito. Está dando a tu puta madre.